Despierta, bella Despierta, bella Leana Que el día va a clarear Que el día va a clarear Y todas las llabras Tenemos que madrugar Y todas las llabras Tenemos que madrugar Levanta, neña Levanta Que el día va a salir del sol Si no madrugues No sirves Pa' mujer De llabrar Si no madrugues No sirves Pa' mujer De llabrar De llabrar Gracias